Tres noticias que debes saber hoy. Un adolescente de 17 años tenía secuestrado a un profesor universitario y pedía 20 mil dólares a cambio de no matarlo. Luego de 12 horas en cautiverio, el maestro fue rescatado. Merle. Cuatro personas fueron detenidas, una de ellas tiene 17 años y según las investigaciones de la policía, era el cabecilla de esta organización. Capturan a cuatro sospechosos de participar en el asesinato del decano de una universidad en Esmeraldas esta semana. Se trata de un adolescente que habría conducido una de las motocicletas utilizadas en el crimen, también del presunto sicario que es adulto y dos mujeres que habrían guardado los vehículos livianos en su casa. Nueve domicilios fueron allanados en Guayaquil y Quito dentro del operativo Encuentro por la presunta trama de corrupción en las empresas públicas. Desde el gobierno sostienen que aportarán con la investigación. Más noticias en ecuavisa.com ¡Gracias! ¡Gracias!